Ya la voz se había corrido de una fiesta muy perrona Era una fiesta privada, nunca viste en esta zona Era el cumpleaños del jefe, una muy grande persona Pura gente distinguida, de respeto los señores Hay en lo alto de la sierra, el festejo es con honores Hombre de una sola pieza, y su apelativo es flores Todo estaba preparado, para recibir al jefe Una avioneta blindada, se aparece de repente Ahí venía el toro grande, custodiado por su gente Gente armada, donde quiera, en un círculo pusieron Por el aire los boludos, se miraban por el cielo Vigilando aquella zona, donde estaba el jardinero Y puro pa' delante mi jardinero A huevo Una mesa reservada, solo para el festejado Coca pura y bien lavada, a la mesa habían llevado Los mariscos no hacían falta, ni la carne de venado Puro tequila y bucana, su bebida favorita Ya lo esperaba una dama, una blanca palomita Un regalo para el jefe, a qué fiesta más bonita Los conjuntos le tocaron, hasta que levantó el vuelo Viva el jefe, le gritaban Sus amigos desde el suelo Adentó un costal de dólar Y se les perdió en el cielo Esto no se mira a diario Y le pese a quien le pese Solo a tan grande persona Que el respeto se merece El evento es cada año Cuando cumple años el jefe Y se les perdió en el cielo Y se les perdió en el cielo